¡Ey! ¿Qué? Teniendo en cuenta que la liga no la vamos a ganar y la copa, pues bueno, alguna posibilidad hay, ¿no? Por mínima que sea Hay dos partidos antes de llegar al mercado de invierno Mercado de invierno en el que me habéis dicho que... ¿Por qué no fichar jugadores? Oye, no es mala idea fichar alguna promesa estrellada en este mercado de invierno La cosa es que no tenemos mucho presupuesto, ¿vale? Eso es una realidad, no tenemos mucho presupuesto, tenemos 7 millones Y... no sé, si se os ocurre a alguien que fichar con estos 7 millones, dejádmelo en comentarios Y podríamos llegar a ficharlo para el siguiente episodio Como decía, quedan dos partidos antes de entrar al mercado de invierno Y en la copa estamos en octavos, nos ha tocado el ganés, no es uno de los más fuertes Y eso nos va a permitir, yo creo, llegar a cuartos, por lo menos Y después en cuartos, pues bueno, quedarán equipos importantes El Madrid va a pasar seguro, el Barça va a pasar seguro Y después en la eliminatoria ahí, entre Sevilla y Atlético, pues pasará uno de los dos Lo bueno, que uno de los dos queda afuera Lo malo que nos puede tocar el otro Es lo malo que se puede sacar de ahí Pero bueno, vamos a seguir Y vamos a comenzar contra la Real Sociedad Que está en sexta posición, a 5 puntos en nosotros Estamos con 30, en cuarta posición ahora mismo A 2 del Barça y empatados con el Atlético No estamos nada mal Y hay que seguir sumando victorias Si queremos mantenernos en esos puestos Champions Que, no sé, en principio creo que son el objetivo, ¿no? Yo diría que sí, yo diría que el objetivo es ese, ¿no? Más o menos Quedarnos en puestos Champions Vamos allá, vamos contra la Real Sociedad en casa Gol de Zagüev Vale, creo que podemos ganar este partido Y por cierto, jugaremos el siguiente Que es contra Girona Empata a Origi Empata a Origi para la Real Sociedad Eh... no, pues estamos bien, ¿eh? Estamos bien, Balotelli Necesitamos a nuestro capitán, tío Balotelli aparece para marcar el segundo, por favor Por favor, Balotelli No No, nadie, de verdad Mira, es la tercera vez que repito el vídeo En serio, es la tercera vez que repito el vídeo No hay forma de conseguir otro resultado, tío Si el juego no quiere, no quiere, en serio He jugado una vez Y ha marcado Lucas Moura Y Pardo para la Real Sociedad Empate a uno Una segunda vez Y de nuevo, gol de Lucas Moura Y de nuevo, gol de Pardo para empatar Y ahora la tercera Gol de Zagüev Y gol de Origi Eh... que no, que no Que no hay forma, tío Cuando el juego quiere que se dé un resultado Se va a dar un resultado, tío Lo de repetir partidos parece que no sirve de absolutamente nada Tío, he repetido el mismo partido tres veces Y las tres veces empate a uno Es de coña Es de coña, tío En serio Paso de repetirlo más Nos quedaremos con el empate, tío El empate es una mierda Creo Creo Quiero pensar que podríamos ganar a la Real Sociedad en casa Por eso he repetido el partido dos veces Después del primer empate Pero es que no Es que es imposible No se puede conseguir otro resultado Parece ser que no sea un 1-1 Ese partido está completamente predestinado Para que acabe 1-1 Sea como sea De hecho, uno de los partidos Me han expulsado a un jugador E igualmente ha acabado 1-1 Es increíble En serio Paso Paso de este juego Este juego es impresionante, tío Impresionante, en serio Mister, ¿puedo hacer una petición? Hazla Hazla Ya veré yo Ya la valoraré yo Pero bueno La petición hazla si quieres, ¿no? Eh... no, no va a jugar, evidentemente Creo que... Creo que era muy evidente que no iba a jugar Y tenemos al Atlético de Madrid a dos puntos, eh Con un partido más Ojo al Atlético que se ha dejado puntos Y si nosotros ganamos ahora Nos ponemos por delante De hecho, el Atlético Ha pinchado dos jornadas seguidas Porque nosotros hemos pinchado antes contra la Real En fin, nuestro once es este Y nos vamos a enfrentar Al Girona En Montilivi Aquí vemos el estadio de Montilivi Vamos a enfrentarnos al Girona Creo que es jornada 17 Si no me equivoco Ahí está, jornada 17 Girona-Getafe Vamos a por una victoria más Que nos permita seguir en esos puestos Y de hecho, si ganamos Eh... nos colocaríamos como mínimo terceros Adelantando al Atlético de Madrid ¡Qué bien se ha revuelto Balotelli dentro del área! Para marcar el primero ¡Qué bueno el centro y el remate de Balotelli! Que se va afuera por muy poco, tío Acá en la primera parte Nos vamos con 0-1 en descanso De momento un partido cómodo El Girona, bueno, ha atacado alguna vez Pero sin demasiado peligro Y nosotros hemos tenido Dos, tres ocasiones claras Y hemos metido una A ver si marcamos más en la segunda ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Se la ha comido, ¿no? Se la ha comido el portero, tío El tío de Balotelli era bueno No he hecho esta celebración Lo he hecho Balotelli solo Pero se la ha comido el portero, ¿no? Como que ha tocado el tiro Vamos a haberlo repetido A ver qué ha pasado exactamente Ha llegado a tocar Creo que ha llegado a tocar Pero no ha llegado a sacarla Se la ha comido completamente bueno ¡Qué bueno el centro de la vela! ¡Qué bueno el remate de Balotelli! Que con esto firma un hat-tick Sinceramente no quería pasar a Balotelli Pero el pase de Fagoeva Ha ido a Balotelli Quería pasársela a Canales Y el pase de Balotelli Ha sido perfecto, ¿no? Ha sido perfecto Porque con esto firma un póker Madre mía Qué desastre de jugada Pero que se acaba con el quinto Ojo Rafael ahí Que se lleva el rebote Y marca el quinto Bueno, me he confiado un poco Me he confiado un poco He sacado ahí al portero A ver si conseguía cortar ese pase Pero no, no ha cortado el pase el portero Tampoco ha cortado el pase la defensa Y sacó, pues no ha podido tapar bien el tiro 5-1 En prácticamente la última jugada No nos vamos aquí a preocupar Lo más mínimo De hecho, no voy a dejar de comentar Porque va a acabar el partido ya, ¿no? Si tiene ese descuento Pues nada Pero vamos a seguir atacando Cosas para comentar del partido Pues que ha sido una buena victoria ¡Hostia, Jalinovich! ¿Dónde tiras? Ha sido una buena victoria Y otra cosa muy importante a comentar Es que tenemos Balotelli dependencia, ¿no? Si no aparece Balotelli No hay goles El quinto ha sido de Rafael, sí Pero, joder, viene de un rebote Tenemos una Balotelli dependencia Bastante importante Si no es Balotelli No hay quien marque en este equipo Eso, no sé No es algo que me termine de gustar Pero bueno Mientras Balotelli esté bien No vamos a tener problemas El problema vendrá cuando Balotelli no marque Entonces, sí tendremos problemas Sé que esto es un partido jugado Y al final la mayoría de partidos Van a ser simulados Pero son cosas a tener en cuenta Bueno, vemos ahí la clasificación Y a falta de... Bueno Ahora con el parón invernal que viene De una semana o dos Somos terceros Somos terceros A falta de dos partidos Para terminar la primera vuelta No está nada mal No está, la verdad, nada mal El objetivo es ese, yo creo ¿No? Acabar en puestos Champions Y... Y ya está Y si no podemos, pues Europa League por lo menos Yo creo que en Europa sí que vamos a estar Y el objetivo es la Champions Que no, pues La Europa League tampoco me parece a mí Eh... Si acabamos en puestos Europa League Tampoco me parecería un fracaso La verdad Porque tenemos un equipo así... Normalito No considero que seamos mejor que Valencia Ni que el Sevilla Eh... Ni que el Betis seguramente Así que Meternos en Champions Sería un... Un logro bastante importante Llega una oferta de Bélgica No está nada mal Que llegue una oferta de... De Bélgica Pero no... En principio no vamos a coger selección En esta serie Y si coge selección Evidentemente sería una selección de... De Sudamérica Para disputar la... La Copa América 2019 Tenemos aquí... Seis mensajes Informe del filial El filial lo he abierto No sé si os lo he enseñado Pero bueno El filial lo he abierto No sé si lo he llegado a enseñar En algún momento la verdad A ver Vamos a fichar jugadores Hostias Han salido... Han salido jugadores muy interesantes aquí Eh... Menos Luis Sánchez Hostias Han salido por ahí un par de ellos Que pueden llegar a tener Setenta y pico de media Eh... Y con potenciales prácticamente máximos Ojo... Ojo lo que hemos sacado del filial Eh... Puede ser importante Puede ser importante Como reserva Incluso como suplente Escufet Llega a ochenta y media Cosa que me parece Buena Muy buena Aquí está Ivanez Molaría tener un portero del filial Porque seguramente ese portero del filial Va a tener más progresión Que Leali O que Fiorillo Voy a poner a entrenar a Ivanez Vale Aunque no sea Aunque no sea el mejor Se me acaba de ir la señal Joder Vale Vale ha vuelto a señal Eh... Vaya tela Vamos a poner a Ivanez Eso Vamos a poner a Ivanez Con un entrenamiento doble Y cuando acabe Will Sears De subir a ochenta Seguramente ponga Algún jugador del filial Porque hay jugadores Muy interesantes Lo que vamos a ver Vamos a avanzar Nos ha cometido ya En el mercado de invierno Y ahí tenemos Al Barça Ojo Hay jugadores de nuestro equipo Nominados al jugador del mes Eh... No, no Y seguro que saldrá El del otro equipo Oferta de cesión Por Rafael ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Oferta de cesión Por Rafael En fin Eh... No, no, no No entiendo No entiendo nada La verdad Vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a ver? No lo sé No sé Estoy perdido ahora mismo Eh... Sí, el calendario Vamos a ver el calendario Porque nos enfrentamos al Barça Cuatro días después Nos enfrentamos al Leganés En octavos de Copa Vamos a los titulares A ambos partidos Sí 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 Vale, pues Eh... Vamos Vamos a por ello Lucas Moura 84 de media No sé si ha vuelto a subir O... O estaba ya así La verdad No, no Ha subido Ha subido Lucas Moura Lucas Moura Ha subido 84 de media Ahora mismo es el jugador Con más media del equipo Aunque el más determinante Es Balotelli Sin ningún tipo de duda Getafe-Barça Vamos a ver si somos capaces De ganar al Barça O al menos de no perder Si ganamos al Barça No sé si nos ponemos por delante Ojo Porque si ganamos al Barça Creo que nos ponemos segundos No, no Pero claro No, no ¿Cómo es esto, tío? ¿Cómo es esto? Marca Lucas Moura A los dos minutos Justo antes del descanso Empata Suárez A los dos minutos Nada más volver del descanso Marca Messi Empata Nastasic Y dos a dos Nos quedamos contra el Barça No perdemos contra el Barça Lo que se puede considerar Un buen resultado Teniendo en cuenta Que el Barça Es bastante superior A nosotros Se puede considerar Un buen resultado Pero tío Al haber empezado ganando Y que ahí En el 45 En el 47 Marca el Barça Es algo que molesta Es algo que Que molesta Pero bueno Después Nastasic Ha conseguido empatar el partido Y bueno Dos a dos Es el Barça, tío Hemos empatado Dos a dos al Barça No es mal resultado 90 de valoración De manager No, no Si es que cuando tenemos 90 de valoración De manager Es por algo Lo que hemos Permitido con esto Es que en Madrid Se siga escapando Del Barça Y de nosotros Y siga Siga siendo líder Pero vamos Con una ventaja Bastante importante El Madrid Bueno, el equipo Joder Están más cansados De lo que esperaba Han pasado cuatro días En cuatro días Normalmente se recuperan bien Pero claro Tienen 66 de resistencia 62 de resistencia 70 Tienen una resistencia De mierda De estos jugadores Tienen una resistencia Muy baja Pero bueno Están más o menos bien Y nos vamos a enfrentar La Leganés Son octavos de final De la Copa del Rey Y la primera El primer partido Es fuera Un gol Vale, un gol Es algo que nos vendría Muy bien Vale, un gol Es algo necesario Un gol es algo Que nos va a dar Una ventaja interesante En esta eliminatoria Vamos a ver Si ese gol llega Marca Recio Para Leganés Empezamos perdiendo Muy bien Maravilloso Podríamos marcar Un gol para empatar El empate a uno Es bueno No vamos a marcar A Leganés Pues nada No vamos a marcar A Leganés Un aplauso Un aplauso para Leganés Que nos gana 1-0 No está perdido A eliminatoria Evidentemente Pero toca remontar No está perdido Pero toca remontar El Sevilla Ha ganado al Atlético Hay que esperar a la vuelta Que juega el Atlético En casa Pero de momento Sevilla Parte con ventaja Prefiero que pase el Sevilla Evidentemente Es peor equipo Pero es complicado Tiene que aguantar El resultado Atlético Y ahora Nos la jugamos nosotros Con el Leganés Pensaba que íbamos a ganar A Leganés fuera Al menos a empatar No pensaba que fuese a perder Y encima Además hemos perdido Sin goles Sin haber marcado a nosotros No me gusta No me gusta nada El resultado de la ida Es que un gol del Leganés Ahora nos echa Prácticamente Un gol del Leganés En este partido de vuelta Nos echa Porque tendríamos Que marcar 3 Se ha complicado esto Se ha complicado esto Vamos allá Vamos allá Partido de vuelta De octavos El final de Copa del Rey Contra el Leganés En casa Tenemos el sueño De la Copa Por favor Seguid manteniendo El sueño vivo Zagoebel primero Vale Zagoebel primero Pero nos hacen falta Para asegurar El resultado 3 Porque marca Nesiri Y ahora nos hacen falta 2 goles más Ahora nos hacen falta 3 Ahora ya no es 3 Para intentar asegurar El resultado No, no Ahora es para ganar Necesitamos 3 goles No llegan los goles Pues nada Nos va a echar el Leganés De la Copa Con la temporada Que estamos haciendo Venga, venga, venga Vamos Esto está preparado Esto está preparadísimo Esto está preparadísimo Un aplauso para el Leganés Vale Un aplauso para el Leganés Porque esto estaba Preparadísimo Tío Preparadísimo En serio ¿Cómo podemos estar Terceros en liga Llorando equipazos Empatando a la del Barça Y coge el Leganés Y coge el Leganés Y nos gana El Leganés 1-0 En la ida Y 2-2 En la vuelta Claro que sí No, no En serio Claro que sí Y encima Una expulsión También Que no, que no Que esto está preparado Tío Esto es como lo que pasó En el modo carriera Del Dortmund Tío Esa eliminación Con el Bayern El Leverkusen 1-3 en casa Una derrota No se entiende Igual que no se entiende Que me elimina ahora mismo El Leganés De la Copa Increíble No soy capaz De meterle un gol Al Leganés En su campo Y el Leganés A mí me mete 2 El Leganés Estamos hablando De que el Leganés está ¿Dónde está el Leganés? El Leganés Está luchando Por no descender Ha ganado 3 partidos De 18 en liga Y nos gana nosotros En Copa Y en la vuelta Tampoco pierde Empata también ¿Qué hacemos con esto, tío? ¿Qué hacemos con esto? No lo sé ¿Qué hacemos? Pero nos acabamos De quedar fuera de la Copa Me parece lamentable Hemos cumplido el objetivo ¿Vale? Nuestro objetivo era ¿Cuál? Llegar a octavos El objetivo era llegar a octavos Lo hemos cumplido Pero tío, no Pero así no, tío Así no nos pueden eliminar, tío Si me elimina el Madrid Pues me elimina el Madrid Evidentemente Si me elimina el Barça Me elimina el Barça, tío Es mejor Pero no me puede eliminar El Leganés, tío No me puede eliminar El Leganés No podemos tener Partido de ida y vuelta Con el Leganés Y en la ida me gana Y en la vuelta me empata No soy capaz de ganarle Ninguno de los dos partidos, tío Al Leganés Estamos hablando De que al Leganés En el episodio anterior Le ganamos 0-1 Ganamos en el episodio anterior 0-1 al Leganés Tío Para que llegue ahora la Copa Y me hagan esto Esto está preparado, tío Esto no me jodas Igual que estaba preparado Al principio del episodio El empate a uno Contra la Real Sociedad Estaba preparado a la eliminación Tío, no me jodas No, no, no No tiene sentido No tiene sentido No Jugamos ahora Contra la V El Barça tiene un partido de más Yo no entiendo Un partido de más No, tiene dos partidos de más Tiene dos partidos de más Pero si nosotros ganamos Ahora a la V Me pongo un partido Entre el Barça Con un partido menos Si ganamos ahora a la V Nos ponemos segundos Responderá el equipo Después de haber caído en Copa No lo sé No lo sé Pero vamos a confiar en que sí Getafe Getafe a la V Getafe a la V No sé Va a responder el equipo No sé si va a responder el equipo Después de De lo de antes Gibbs Juega del lateral izquierdo Por la expulsión Por la sanción De De Zilio Y vamos a ver Me gustaría saber Dónde va el a la V Con Aouar ¿Sabes? Y con Taglia Fico Hostia ¿De dónde saca el presupuesto a la V Vale Te le ha fallado un penalti Lo que quiere decir Que este partido No lo vamos a ganar Ni de coña Lucas Moura Marca No lo vamos a ganar Ni de coña Ni de coña vamos a ganar No, no, no Que no vamos a ganar Me sorprende bastante Que hayamos ganado Estaba intentando hacer ahí El El antigafe El antigafe El contragafe ¿No? El contragafe Hemos hecho He dicho que ni de coña Iba a ganar Y hemos ganado Me parece maravilloso Porque estamos Acaba de No sé Para nosotros ha acabado la primera vuelta ahora No sé qué pasa Porque hay equipos que tienen más partidos Es algo que no entiendo Pero para nosotros Acaba de acabar La primera vuelta Y hemos acabado segundos Hemos acabado segundos A una infinidad de puntos El Madrid Que está a 11 Con un partido más No somos candidatos No somos candidatos a ganar la liga Pero Ojo que no le compitamos El segundo O el tercer puesto A Barça Y Atlético Estamos bien ¿Vale? Estamos bien Y es por eso Que es que me tocan mal los huevos Tío ¿Cómo puede ser Que estemos segundos en liga? Que hayamos ganado La cantidad de partidos Que hayamos Que hemos ganado Y que llegue El de ganés Y perdamos 1-0 en la ida Y ya que le gané Se la vuelta Y me mete un 2-2 Es que no Es que no tiene sentido Por eso me toca tanto los huevos Por eso me toca tanto los huevos Es que no tiene sentido Si es que además Os he enseñado el resultado Del episodio anterior En el episodio anterior Ganamos 0-1 al Leganés En liga 0-1 al Leganés 0-1 al Leganés Tío Y en estos dos partidos Me han metido gol En los dos partidos Primero un gol Y después otros dos Me han metido tres goles Tío En fin Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque ha sido un episodio bueno Quitándolo de la copa Y no quiero meterme A jugar contra el Atlético Para perder el segundo puesto La verdad Así que vamos a dejarlo por aquí Vamos a quitar esto de aquí Bueno Lo que dije al principio Si queréis dejarme en comentarios A algún jugador Que pueda intentar fichar Tenemos poco presupuesto Es una realidad Pero bueno Quizás se podría fichar A algún jugador Voy a buscar a uno Que Que bueno Todavía no sé No sé si se puede considerar Promesa estrellada Pero Es un jugador Interesante Que esta temporada No ha dado Su mejor versión Lo que pasa que ha fichado Por el City Y el City no me lo va a acceder Como tampoco el Milano Me va a acceder a Donnarumma No Bueno pues nada Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Si puede ser que me dejéis Algún portero Sería maravilloso Fichar a algún portero Aunque fuese para suplente Pero un portero No nos vendría nada mal Si conocéis algún portero Que Que tuviese Un gran potencial En algún FIFA Y que ahora no lo tenga Podríais dejármelo en comentarios Podríamos ficharlo Para el siguiente episodio Y quizá Pues sería importante De cara Al resto De la temporada Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós